Vale, Alejandro, la salsa, la salsita. Lo he traído sin detrás. ¿Quieres una mano? Pero esta está hecha ya. No, está más bien. Dí sí. Bueno, vale, sí. ¿Vale? Ahí está, eso es todo lo que me dais, ¿no? Pero me ha dado mucha energía, te lo digo. ¡Mira, mira, mira ahora! Tío, mira, mira. Esto como lo viejo tiempo, ¿te acuerdas? Ahora sí que te ha dado, tía, ahora sí. Yo, tía, mi madre, siempre. No, no, como lo viejo tiempo... Ah, entiendo. Vale, entiendo lo de bien sostiendo. Sí, le ponemos. Ojo, eh.